No se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin ti llamas, sin ti llamas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin ti llamas, sin ti llamas Por el contando de mi secreto a tu hermana Ya canto a la móvil de llamada Me manda a porto por ti como trago toda tu herida Si tú me llamas, nos vamos pa' tu herida Me manda a porto por ti como trago toda tu herida Me manda a porto por ti como trago toda tu herida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!